Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video usando el CMS SmartPCS, el que es internacional, en mi sitio web www.bit.com.es, lo pueden descargar de una forma gratuita. Es la función proceso de exportación, mejorar la calidad del video. ¿Cuál es el escenario? Nosotros estamos, somos los técnicos, somos los usuarios, y queremos acceder al grabador para sacar una información y poderla visualizar en la computadora. Quiere decir que yo hubo un evento, un robo, un asesinato, una pelea, y quiero sacar dos o tres minutos, sacar respaldo, pero no en el firmware del propio grabador, sino desde la computadora. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas el caso de que estés lejos y no puedas acceder, o no puedas acceder por A, B motivo al DVR, o al XVR, o al NVR, o al DVR, cualquiera de esos términos. Y queremos visualizarlo en la computadora. ¿Por qué hago este video? Porque muchas veces quieres descargar el video, pero con alta calidad. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder ver lo mismo que tiene, es la misma calidad que te está mostrando el grabador. ¿Por qué? Porque nosotros queremos obtener un video de alta calidad, unos pocos minutos, y lo puede haber en la computadora. Significa que vamos a descargar el programa y vamos a utilizar, o vamos a ver también, es el programita adecuado para ver el archivo. Bueno, les sigo comentando, ya tenemos un grupo ya casi de 40 técnicos, de diferentes partes del mundo, principalmente en español, desde Estados Unidos hasta Argentina, si te interesa y perteneces o trabajas en lo que es SCTV, te puedo añadir, hay muy buenos temas que normalmente todos los días se debaten, y podemos compartir experiencias sin ningún tipo de interés. Ese es mi número de mi WhatsApp, estoy en Guayaquil, Ecuador, igual que ustedes o las personas que están viendo el video, nosotros nos dedicamos a instalación, ventas y asesoría de lo referente a cámaras de seguridad. Con respecto al tema, este es el SmartPSS que es de color negro, en la parte de reproducción, yo voy a poder seleccionar, y vamos a hacer en forma detallada, para que no haya ningún tipo de problema, porque hay otros video tutoriales que la verdad no me salían. Bueno, tengo reproducción, tengo un frame, donde están todos los dispositivos, tengo la parte de visualizar, tiempo de grabación, tipo de transacción y hora. Y la línea del tiempo. Después que tú llenas estos parámetros en cada uno de los frames, que son las características, recuerda que también tienes que dar checks en qué cámara vas a afectar, vas a poner es buscar. ¿Qué es lo que quiero decir? En visualizar, vas a poner es grabación, o puede ser es una imagen. En este caso, yo quiero simplemente sacar un respaldo de unos dos o tres minutos en la computadora, y yo puedo verlo a través de un programa, ¿no es verdad? Este es el objetivo, y que la calidad de video que baje o pueda descargar, sea la mejor posible. Tipo de grabación, recordemos que estamos aquí, dispositivos, visualización, tipo de grabación, puedes poner cómo el grabador está configurado. Si el horario que tú vas a ver es general, alarma, movimiento, inteligente, puedes poner simplemente grabación general. Tipo de transición es la calidad de imagen que vas a transmitir, en este caso puede ser primaria y extra. Ponle primaria, que es la mejor calidad que puedes ver, que puedes descargar. Ahora, es un calendario que nos va a salir, fecha de inicio y fecha de fin. Por ejemplo, en mi caso, yo quería sacar el respaldo desde las 1 y 15 hasta las 1 y 20. Solamente 5 minutos, porque hubo un suceso en uno de los clientes, ¿no es verdad? Y la policía solicitó, por favor, esos 5 minutos. Y me dijo que quería la mejor calidad. Una de las técnicas que puedes hacer es decirle, ¿sabes qué? Mira el monitor y graba con el celular por el WhatsApp. Sí, es verdad. Pero en este caso, quería, como la imagen estaba un poco lejos, ellos querían una muy buena calidad. La mejor calidad. Este es un grabador que tú tienes cámaras HD con una resolución 1080p y el grabador graba a 1080p. Entonces, tengo fecha de inicio, fecha de final y tengo el calendario, el mes, el año y tengo las horas. Yo voy a seleccionar el tiempo que quiero. Entonces, ya cojo primer paso. Sería seleccionar el dispositivo, seleccionar qué canal quiero, tipo de grabación, visualización, tipo de grabación, tipo de transmisión y hora. Y le pongo buscar. Él lo que va a hacer es acceder al grabador de forma remota y te va a mostrar la línea del tiempo. Como está en color verde, significa que está configurado en el grabador como normal. Aquí recordemos el tipo de grabación general, que es de color verde. Si yo hubiera puesto con alarma, hubiera sido rojo, con detección de movimiento. Yo sé que como es cliente mío, yo lo dejé para que grabe constantemente, que viene a ser general. Entonces, ya en sí, como yo puedo marcar el rango, tengo inicio del rango del tiempo. Entonces, esto me confundí cuando estaba viendo otros videos y estaba practicando. En el mouse, recuerden que tienen el botón izquierdo y botón derecho, o botón 1 y botón 2. ¿Cómo se hace? Primero tú tienes que marcar el inicio. ¿Cómo marcas el inicio? Simplemente en tu línea del tiempo, primero lo haces clic y te va a salir la fecha y la hora que estás seleccionando. Es el inicio, en mi caso yo quería de 12 y 15 a 12 y 20. Bueno, es 12 y 15 a 12 y 20. Y el segundo paso, tengo una tijera. La tijera yo lo presiono, como que cortas. Ese viene a ser el inicio. Entonces, viéndolo un poquito más en grande, tengo la fecha, la hora, y le presiono, en el clip del tiempo, le presiono la tijera. Luego de hacer esa opción, yo me desplazo en la línea del tiempo hasta donde yo crea que es la hora, o un poquito, unos 10 minutos antes. Después, lo presiono y él me va a salir otro cuadro. Me dice fin, ¿verdad? Fin. Yo lo que voy a hacer es arrastrar. ¿Cómo lo arrastro? Esto es la parte importante que uno se complica. En la línea de tiempo que estás de color verde, presionas con el botón número 1 sobre la línea roja de fin, línea de inicio, línea de fin, y lo arrastras presionado el botón. Entonces, sobre el texto, lo seleccionas el texto y lo arrastras, pero tomando en consideración la línea del tiempo. Si haces en la parte de aquí, no te va a arrastrar, tienes que hacer en la parte verde. En este caso, en la línea del tiempo, la vas arrastrando. Y finalmente, tú ya ves el rango del tiempo. El rango del tiempo que vas a durarte. Tenía el problema era que siempre me salía una hora, una hora, pero ya entendí. Primero marco el inicio, corto, marco el fin, ¿verdad? Arrastro, 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 ¿verdad? Para cortar el tiempo, para buscar el tiempo adecuado. Fíjense aquí que tenía una hora. Arrastro. Y después lo voy a presionar otra vez la tijera para hacer el fin. El fin del tiempo, luego de haber tenido, es arrastrado. Yo lo presiono, la X. Entonces, aquí todo se desenvuelve en base a la tijera. Inicio, presiono el botón izquierdo o botón número 1. Presiono, me sale la hora de inicio, la fecha, presiono la tijera. Me voy al destino o al fin, ¿verdad? Presiono, me sale igual la hora, la fecha, un mensaje. Lo puedo arrastrar, tomando en consideración que debe ser en la parte inferior, llamemos de la caja de texto, y presiono otra vez el fin. Después de haber realizado eso, este rango de tiempo, que es pequeño, él me va a darme esta ventaja, que es la configuración para exportar. Yo le puedo poner aquí una carpeta, para yo no confundirme. Va a exportar el formato de video. El mejor video que tú puedes descargar es el original, la misma extensión que tiene, en este caso, el grabador. Vamos a ver los diferentes tipos de formato. Y le pongo exportar con reproductor Smart Player. ¿Qué quiere decir? Que cuando me entregue el video, el archivo, los 10 minutos, 5 minutos, la velocidad de descarga va a depender de la velocidad que tenga el origen. En este caso, es donde está el grabador. Puede ser porque la velocidad o el ancho de banda sea pequeño y te vas a demorar mucho. Por lo general, como estás transmitiendo de forma, estás transmitiendo, se va a demorar. Entonces, yo le presiono, le digo, aparte de darme el archivo de extensión, en este caso, como es un DAWA, es un .dab. El .dab es el archivo que entrega, el que tiene almacenado en el grabador y quiero que me dé el mismo formato para no perder la calidad. O sea, 100% la misma calidad. Selecciono y le pongo guardar. Entonces, tengo lo que es la ruta, el formato, te sugiero que sea el original, le pones el checkbox, es en explorar. Bueno, esto tiene un poquito más arriba, no importa. Entonces, ¿qué otro formato me da? Me da ASF, AVI y MP4. Todos estos los abres con el Windows Media Player. ¿No es verdad? ASF, AVI y MP4. En resumen, ¿cuál es la diferencia el uno y el otro? Que cuando tú te descargas, uno es más grande y el otro es más pequeño. En este caso, el más grande es AVI, pero también es el que tiene mejor resolución. De ahí sigue el MP4 y después el ASF. Si quieres 100% lo mismo que tienes en el disco duro, ponle formato original y le dices que te baje de una vez el Smart Player. ¿No es verdad? Ya lo vamos a ver el funcionamiento del Smart Player. ¿Cómo yo puedo? Esto es, aparte tiene una buena calidad, ¿cómo puedo hacer un zoom digital? ¿No es verdad? Puedo ver unas alternativas. Entonces, AVI es un poquito mejor que el MP4, pero es más grande. Te va a salir esta pantalla y comienza a descargar. Comienza a descargar el tiempo. Recuerda que tú puedes hacer una pausa para borrar lo que estás haciendo y puedes cambiar de editor. En este caso, yo me estoy bajándome de una clínica veterinaria, que es el Dr. Romm. Estoy bajándome el canal número 13. Tengo la hora de inicio 2018, perdón, la fecha 2018-0808 y la hora a la 1 y 14. Y aquí me va a decir el fin. Este es el archivo, ¿no es verdad? Este es el archivo. Me da diciéndole el nombre, en este caso del grabador. El canal, el nombre de etiqueta que tiene, el canal, la fecha, la hora de inicio, la fecha y la hora de fin. Y me manda con el player. De una vez me manda con la aplicación. Fíjese que la extensión es .dapp. Esa es la extensión que maneja, en este caso, los grabadores de marca Dawa. Y quiero que me baje el 100% de calidad. Aquí yo lo ejecuto. Entonces, dentro de la parte de cómo lo ejecuto, vamos a tener el menú principal que tengo. Abrir, hacer un zoom digital, mover la imagen al 100% de la imagen y la parte de las configuraciones del smartphone. Si yo presiono el más, yo puedo añadir un archivo. O sea, lo voy a abrir como que fuera Word. Lo abro y me muestra la imagen. Si yo la doblo, lo clic, me va a salir una sola imagen. ¿No es verdad? Yo puedo hacer un zoom digital. Por ejemplo, yo quisiera ver solamente el... Fíjense que es una cámara Dawa 1080p. Una HD. Que la tengo puesta en un poste. ¿No es verdad? Y hubo un evento. Me decían que querían ver esta cámara. Y la cámara número 16. Pero bueno. Entonces, yo quiero hacer un zoom digital. Y haciendo clic con el botón número 1, arrastro y marco la zona que yo quiero ver. Si hay una distancia aproximadamente, tenemos unos 20 metros. Y de aquí a acá va hasta la cámara un poquito más. Y yo puedo moverlo a través de la mano. Bien. Espero que les haya gustado. Entonces, ya sabemos cómo descargar un video de forma remota. Ahora, con el 100% de calidad, estamos bajando con la misma extensión. Y estoy utilizando el Smart Player que me da la opción, el Smart PCS, de poder que me acompañe cuando yo lo descargo para poderlo ejecutar. Y vimos las opciones principales, cómo lo puedo yo estar ejecutando. Te comento que visites mis dos sitios web. En este caso, el mío de Bits. Aquí está el Smart Player. Lo puedes descargar en la parte de descargas. Y también tengo trucos y consejos en mi sitio web. También, cámarasesegura.blog. Trucos y consejos. Espero que te haya gustado. Muy buen video. Yo lo estoy haciendo porque veo que hay una necesidad. Y dame me gusta. Y no te olvides de suscribirte. Todas las semanas hacemos el esfuerzo. Y también nuestro grupo internacional de instaladores o profesionales en CTTV. Saludos desde Ecuador.